En el Museo del Bicentenario se presentó el libro Néstor por Todos, un material que compila fotografías y textos sobre Néstor Kirchner y que testimonia su cercanía con el pueblo. Todo acto de amor referido a una persona como Néstor Kirchner es desde ya un acto político y creo que esto es fundamental reconocerlo. Creo que los hombres y mujeres que han ocupado lugares y ocupan lugares de responsabilidad son siempre evaluados por la historia. A veces la historia tarda, se toma su tiempo, pero nunca se puede ocultar ni tapar el sol con las manos de aquellos que lograron transformar y mejorar la condición de vida de su pueblo o de su país. Tampoco se olvidan aquellos que hicieron lo contrario. En definitiva, cada uno tiene y tendrá en la historia el lugar que se merece, tome el tiempo que tome. El libro es el fin de esa voltereta que termina con la película que la estrenamos el año que viene. Es un libro que invitamos a una cantidad de compañeros a escribir que lo conocieron a Néstor en diferentes momentos de su vida. El prólogo lo escribió Juan Moreno a Valmedina, padre. Y después invitamos a una cantidad de compañeros que escribieran sobre Néstor. Es un libro que muy humildemente nosotros intentamos con las fotos y con el relato de la gente que el libro solo hablara de lo que significó Néstor en la vida de todos nosotros. Hay en el libro esa conjunción de palabras y de imágenes que le dan mucha fuerza. Por supuesto, las imágenes son irreemplazables por el poder que tienen. Y de alguna manera la mayor fuerza del libro está en las imágenes. En general, las fotos son la historia. Hay algunas que conmueven que tienen que ver con la relación de Néstor Kirchner con la gente, con el pueblo. Es decir, esa actitud de zambullirse como una estrella de rock, ese baño de contacto y de afecto que él recibía y que le gustaba recibir del pueblo argentino, que es en definitiva para quien él dio la vida. Fue fruto de muchos meses de trabajo. Nosotros en enero empezamos la búsqueda de material fílmico, material sonoro y testimonios y cartas que mandó la gente. Y bueno, con todo eso nosotros teníamos un compromiso de ponerlo en la película, pero había una cantidad de material muy grande que la verdad que era una picardía que quedara en un archivo. Entonces dijimos, bueno, hacer un libro, hacer una muestra. La muestra de fotos estuvo acá en este mismo lugar durante más de 20 días con un éxito extraordinario. Ahora le inauguramos la próxima semana en Comodo, Río Guadávi, y después en Mar del Plata, y el libro es fruto de todo eso, de la búsqueda hay muchas fotos, testimonios de la gente, relatos, hay muchas cosas interesantes que la gente ha escrito de Néstor.